El fin pronto vendrá, realizaré mi última escena. Mi vida un acto fue, que presenté por donde quiera. Mas no hubo, no hubo falsedad en mi actuación, que yo supiera mi vida, la viví a mi manera. Si alguien ofendí, hoy la verdad no me arrepiento. Pues yo, yo que sentí amor, sentí profundos sentimientos. Y tuve, tuve que expresar, lo que mi alma me dijera. Y el fin cargué mi cruz a mi manera.